Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Diego en la lucha Bolivia imparable vamos a ver ahora que tienen para decir los neoliberales en contra del gobierno de Luis Arce quien hace muy poco que gobierna pero sin embargo ya se ven cambios muy importantes en la política en la economía y en lo social. Hay una nota interesante una nota de opinión en la página de la CELAC este centro estratégico latinoamericano de geopolítica que nos dice que en apenas 11 meses de gestión económica de años bastaron para destruir para dañar la estabilidad de la economía con mejor desempeño del continente de la última década y para empobrecer a las familias. Bolivia es el único país que en plena pandemia y en pleno gobierno de esta señora Áñez en lugar de estimular la economía tomó medidas de ajuste. La verdad que una verdadera locura. En este breve y destructivo ciclo de neoliberalismo Bolivia generó más de un millón de nuevos pobres durante la gestión de Áñez. Ahora bien en este informe de la CELAC nos dice que Luis Arce se puso manos a la obra y llevó a cabo un amplio despliegue de políticas económicas que se podrían organizar en tres grupos. Primero las humanitarias que es para los más necesitados. Segundo lo que tiene que ver con ordenar la casa y tercero con volver a crecer. Vamos primero con las medidas humanitarias. El gobierno de Arce lanzó un bono contra el hambre equivalente a unos 140 dólares entregados mensualmente entre diciembre y marzo, que constituye un suplemento directo a de los más necesitados para enfrentar la urgencia social. También un nuevo régimen de reintegro del IVA que devuelve un 5% del precio neto a quienes tengan salarios por debajo de los 1.250 dólares, medida que mejora el ingreso de las clases medias y bajas. También se efectúa un aumento del 3,4% en los ingresos de los jubilados para 2020. Una disminución del precio de los alimentos gracias al restablecimiento del certificado de abastecimiento interno para la soja, de tal forma que la industria deberá destinar un mínimo del 15% de harina solvente y precio justo al mercado interno. Con respecto a las medidas ordenadoras, bueno, acá se menciona el artículo que es el final de estos 11 meses de fiesta del contrabando del gobierno de Áñez, ya que se realiza una intensificación de la supervisión aduanera, hay un crecimiento notable del número de decomisos y detenciones de funcionarios amañados. Importante también es la emisión de un bono navideño para incentivar el ahorro de pequeños ahorristas, ahorristas, justamente. Y también esto que es muy importante, la sanción de un impuesto a las grandes fortunas. Este impuesto a las grandes fortunas logrará que unas 150 familias contribuyan al esfuerzo común de sacar al país adelante. Bueno, el último de los ítems tiene como título, como dije anteriormente, volver a crecer. ¿De qué se trata esto? Bueno, acá vemos algunas de las medidas. Reprogramación y refinanciamiento automático de créditos cuyas cuotas vencieron durante la pandemia, que serán diferidas sin penalidades ni recargas. También habrá créditos de fomento agrario al 3% anual de interés. También hay una reactivación en la construcción del tren metropolitano Cochabambino. Y esto necesita más de 17 millones de dólares de inversión. Otro ítem es destinar 130 millones de dólares a créditos para reactivar la industria nacional al 5% de interés y hasta 10 años de plazo, con el principal propósito de sustituir importaciones de bienes finales e intermedios. Como ustedes saben, también dentro de este gobierno de facto de Añez, se congelaron muchos proyectos que tienen que ver con el crecimiento nacional de Bolivia. Y justamente uno de los puntos es la reactivación de plantas y proyectos productivos paralizados, en particular la industria del litio y la planta de uria, paralizados por problemas técnicos sospechosos de haber sido plantados para facilitar la apropiación privada a precio de saldo. Bueno, como ven, con distintas medidas el presidente Luis Arce está logrando la reactivación de la economía boliviana, como bien dice el artículo, una economía que venía muy próspera hasta el golpe de Estado que se le dio a Evo Morales, que por suerte pudo revertirse esta situación, golpe de Estado en donde las multinacionales tienen mucho que ver porque por supuesto quieren el litio boliviano, sabemos que Bolivia es el primer país con las reservas más grandes de litio. Luis Arce, recordemos, que no solo es presidente del cargo político de presidente, sino que él es economista, lo cual es un doble beneficio para el país hermano de Bolivia. Por supuesto, uno de mis temores personales es que haya nuevos intentos golpistas, y como ven, Bolivia sigue siendo un ejemplo de querer prosperar, de querer industrializarse, de querer terminar de consolidar una soberanía política, económica, una soberanía productiva, de industria nacional. Y para esto es más que importante tener a un pueblo consciente. Las elecciones que ganó Luis Arce fueron por más de 30 puntos al segundo contrincante, así que tenemos un MAS muy consolidado en el poder, que evidentemente apenas tomó las riendas del país, empezó a modificar todo lo nefasto que había realizado esta dictadora Áñez, por supuesto con el visto bueno del imperialismo norteamericano, con el visto bueno de ciertas facciones de las fuerzas armadas, y con el visto bueno en general de la oligarquía boliviana, por supuesto, que siempre la oligarquía latinoamericana en general es principal protagonista en estos golpes de Estado o intentos golpistas, no solo en Bolivia, sino en los distintos países a lo largo y a lo ancho de nuestro continente y querido continente latinoamericano. Que espero, más temprano que tarde, se consolide en una gran patria grande, en donde todos podamos beneficiarnos mutuamente y ganar y ganar entre países. Esto es todo, espero les haya gustado. Necesito su pulgar arriba, necesito que se suscriban a mi canal, que activen la campana de notificaciones y que se arme el debate, dejen sus comentarios. Y una cosita más que me olvidaba, compartan este link de YouTube a todos sus amigos y amigas a través de las distintas redes sociales, Whatsapp, Telegram, etc., para que podamos armar y tejer una red de información para romper la matriz mediática de los medios hegemónicos. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.